Hola a todos, espero que estén muy muy bien, yo soy Karla y el día de hoy les quiero enseñar mis productos favoritos de enero y traigo mi cara así sin maquillaje porque lo que voy a hacer es irme aplicando los productos según les voy hablando de ellos así que primero les voy a enseñar este producto porque este no lo voy a usar y es un exfoliante de rostro de la marca Zaytú este yo me lo compré hace bastante tiempo y lo tenía así más o menos usado, realmente no lo utilizaba mucho hay gente que se ve que tiene la piel súper fuerte y resistente, yo no entonces me gusta algo que sea muy suave, creo que pueden ver que es verde por dentro y las bolitas que tiene son blanquitas y en verdad sí se siente que rasca pero con mucha mucha suavidad además huele súper fresco, no tiene un aroma muy intenso tiene extracto de ginseng y se recomienda utilizar más o menos dos veces a la semana que desde que yo lo volví a utilizar porque les digo que lo tenía como medio abandonado lo usaba una vez al mes, una vez cada dos meses pero en enero lo he estado utilizando efectivamente dos veces por semana a veces incluso hasta tres no me imaginaba que me iba a gustar porque no es que no me guste, el producto está bien lo que pasa es que como ya les digo a mí no me encanta exfoliarme o cuando lo hago, normalmente lo hago solo en la parte de la nariz y por aquí pero no en todo el rostro no he encontrado algún exfoliante que me haga ver una gran diferencia que valga la pena utilizarlo pero ahora que está utilizando este me ha gustado les digo que sobre todo me gusta exfoliar la parte de la cara que más notablemente se me ve más sucia no digo que me los ha eliminado porque no lo ha hecho pero sí noto que han reducido un poco y eso es algo que agradezco por supuesto así que este producto tenía que estar en mis productos favoritos en el último vídeo que les subí que fue mi vídeo de favoritos del 2019 les dije que había un corrector que me estaba gustando mucho y de hecho en ese vídeo sí que se los enseñé pero aplicado a otra zona del rostro, no a la parte de las ojeras y sí, es el corrector de NYX de la línea Can't Stop, Won't Stop en este caso es el tono Natural no me sale muy bien la pronunciación iba a hacer el swatch pero para qué si me lo voy a poner en las ojeras este es un corrector que sirve también para hacer contorno obviamente en el caso de uno más oscuro que de hecho tengo uno más oscuro que uso para hacer contorno y de hecho me lo puedo poner de una vez para que veamos las dos partes pero este en el tono natural me gusta ponérmelo obviamente en las ojeras yo siento que con este no necesito precorrector que tiene un tono más bien como un pequeño subtono ahí salmoncito que me ayuda también a neutralizar se me olvidó la esponja como les decía tiene una súper buena cobertura y además es bastante resistente al agua por lo tanto si van a sudar o si sudan muchísimo de la cara este es un buen corrector para ustedes se difumina precioso me gusta muchísimo también extenderlo a todo mi párpado tiene una consistencia cremosita no voy a decir pesada porque no tiene para nada una consistencia pesada pero si es pesita, cremosita creo que a lo mejor me pasé la esponja demasiado me gusta mucho porque además no me reseca el área y de hecho si yo quisiera ponerme un poquito más porque siento que el día de hoy estoy muy ojerosa a lo mejor no se nota por las luces intensas pero el día de hoy mis ojeras están ahí fuertes de hecho me estoy muriendo de sueño pero me estoy pues aprovechando también a arreglar para ir al trabajo así que me tengo que ir a trabajar pero sí me puedo poner un poquito más y no se ve pesado, no se acumula feo claro que yo les estoy hablando de la aplicación con esponja no de la aplicación con ningún otro instrumento porque yo el corrector siempre, siempre, siempre me gusta con esponjita así mojadito que me refresque y como no estoy utilizando base lo que me queda lo estoy extendiendo aquí a la aleta de la nariz que normalmente tiene un poquito más de pigmento y a mi bigotito que también está como rojito y así y sí, ahí pueden ver la diferencia y el otro tono que utilizo es el tono Warm Honey que es el que utilizo para contornear y aunque normalmente no hago esto voy a hacerlo con la esponja porque no traje una brocha para hacer esto y realmente no es un tono muy muy oscuro para mi tono de piel pero me gusta así para el diario porque es como una ayudadita al contorno en polvo pero no es exagerado además no quedan absolutamente nada pegajosos definitivamente me gusta más difuminarlo con la brocha en el caso del contorno continuamos con delineadores y son estos dos de la marca Naturone estos son los únicos dos que yo tengo así que son los únicos dos que yo les puedo decir que me han gustado tengo este tono naranja es un poco más apagado de lo que en cámara normalmente se ve porque en cámara se ve como neón pero no es neón es un poco más apagado el tono es rojo y tengo este verde que también no es neón también se ve como un verde apagado y este sí que no tiene número no trae ninguna etiqueta no trae ningún número así que no se los puedo decir los dos me han gustado tanto en tono como en fórmula como en la aplicación trae este tipo de brochitas de pelito sí que tengo algunos problemas al momento de construir el delineado si me apuro demasiado a pasarlo y no dejar que seque un poquito o que medio seque cuando paso el siguiente trazo me llevo el trazo que había hecho antes así que hay que tener cuidado pero aún así me gusta mucho cómo quedan los colores opacos me gusta la duración de los colores me gusta el pincel que trae no es maravilloso pero está bien no se me craquelan ni se me caen a pedacitos durante el día sino que me duran bastante bien sí, algo que no me gusta es que con esta punta siempre me pinto las pestañas y se me quedan todas tiesas pero eso es algo que yo tendría que aprender a controlar además con este tipo de punta hacerse la colita es más fácil más perfecta más puntiagudita más fácil que con otro tipo de delineador ahora lo que tengo que hacer es limpiarme las pestañas ya me manché porque si no al momento de ponerme la máscara es un desastre entonces sí me las tengo que limpiar pero el delineador en sí me gusta mucho en esta parte que ya secó uy, no ha secado quería enseñarles que no se movía pero no, no ha secado todavía una vez que ya está un poco seco no totalmente seco pero un poco seco ya me doy una segunda pasada ahora sí creo que ya secó el problema es que me están sudando las manos y creo que lo voy a mojar a ver sí, ¿verdad? sí lo estoy mojando entonces, bueno no les estoy podiendo enseñar cómo resiste obviamente el agua no la resiste yo podría decir que tiene una buena duración por lo menos no se me escurre cuando lo traigo siempre que los he utilizado me han durado bien seguimos con el producto número 4 y creo que lo voy a mezclar un poco con el 5 bueno, no creo lo voy a mezclar un poco con el 5 y son las brochas de Helden mis favoritísimas son estas esta también me gusta y la saqué porque la voy a utilizar y sí que me gusta está muy suavecita o sea, tiene cierta firmeza pero aún así está suave y flexible pero a mí este tipo de brochas biseladas no me encantan por eso es que yo no la tengo como una de mis favoritas porque esta brocha no ha hecho nada malo no me ha hecho nada malo a mí ni le ha hecho mal a nadie esta es una buena brocha pero este estilo de brochas a mí no me encantan a mí me gusta utilizar esto para aplicar bronceador para aplicar contorno me gustan brochas más sueltas y este de aquí me fascina yo de verdad que quiero otras tres por lo menos y en cuanto yo por alguna razón haga un pedido a Helden me la voy a volver a comprar porque me fascinó yo la utilizo para polvos para broncear la utilizo para rubor es una brocha de estas sueltas es un placer tocarla porque es muy suavecita y el día de hoy de hecho quiero utilizarla para aplicar el bronceador pero también el rubor y otras dos que me gustaron muchísimo son estas brochas de ojos a mí me encantan estas brochas así chiquititas esta es bastante bastante firme no dura no hay que confundir firmeza con dureza ni tampoco raspa para nada es muy suave también pero sí tiene una firmeza que te ayuda a ser preciso y esta brocha de difuminar también me encantó también la siento un poco firme no es como otras que yo utilizo o sea yo tengo brochas de difuminar de diferentes tipos y me gustan para diferentes cosas por ejemplo si yo quisiera ahumar muchísimo en el ojo utilizaría una brocha un poco más grande que esta y muchísimo más suelta más flexible esta yo la utilizo cuando me quiero hacer mi sombra de transición un poco más sí difuminada por supuesto porque es una brocha de difuminar pero cuando no quiero extenderme demasiado en el párpado además para mi tamaño de párpado está muy bien tiene un buen tamaño y ahora sí vamos al otro producto que me ha estado encantando durante el mes de enero y a lo mejor ya se lo podían imaginar porque le subí el video de este producto la semana pasada la nueva paleta de contorno de Bisú específicamente la número 2 que es la que yo siento que le va muy muy bien a mi tono de piel también la número 1 me gustan algunos tonos oscuros pero esta fue la que me pareció de todas la más completa y esta fue la que yo probé en mí y me encantó me gusta mucho este color para broncearme me gusta mucho este tono para usar de rubor es que me parece que queda precioso sutil pero hay un colorcito naranjita ahí entonces me encanta y el iluminador me ha estado encantando me gustó muchísimo como se veía en cámara pero en persona también yo les dije que cuando lo usé la primera vez me parecía como muy dorado para mí o que estaba así como que rozando en lo muy dorado para mí pero sí sí que me gustó me parece que se ve muy muy bonito y este color de acá de arriba también me gusta para mí los únicos que yo no utilizo son estos dos eso sí como que no pero estos cuatro de acá me encantan voy a utilizar este color como tono de transición y así aprovecho a utilizar la brocha como les digo hoy no quería yo utilizar ningún tono de transición así que este que es muy suave me va a venir bien y lo estoy poniendo un poquito arriba de mi cuenca no justo en la cuenca a mí me gusta acercar la cámara cuando hago maquillajes pero el día de hoy no la quiero acercar porque no es hacer un maquillaje es más bien hablar de productos e irlos usando al mismo tiempo pero realmente no me estoy diciendo nada del otro mundo por eso es que no la estoy acercando pero sí me lo estoy poniendo justo arribita de mi cuenca no justo en el pliegue ¿por qué? no sé bien me dieron ganas de hacerlo así y en el párpado móvil traigo la sombra que tanto me encanta de la paleta de The Body Shop y la traigo puesta así a toquecitos nada más no exageradamente siento además que va a combinar súper bien con el iluminador de Bisú el de la paleta que me pienso poner en el lagrimal y de hecho será lo primero que haré porque voy a utilizar esta brocha porque es muy punteudita muy precisa y sí combina súper bien este iluminador con la sombra de The Body Shop está quizá un poquito más dorado cálido dorado más cálido pero aún así se ve muy bien voy a llevar el iluminador en el párpado inferior hasta la mitad nada más y con la misma brocha voy a tomar el color más oscuro de la paleta y ese lo voy a llevar en el párpado móvil en la otra mitad del párpado móvil que dejé sin maquillar ahora sí voy a tomar este color de aquí que es el más oscuro voy a utilizarlo con esta biselada les digo que la brocha está muy bien la brocha trabaja muy bien es maravillosa en verdad y me gusta porque no es tan apretada como otras brochas biseladas siento que me permite trabajar mejor en esta área y ahora sí con mi brocha amada y adorada que de todas las que les enseñé que me gustaron mucho esta es la más favorita ah me faltó enseñarles una ay qué burra qué burra esta me acordé ahorita que les dije cuál era mi más amada porque esta es la más amada pero la que les sigue es esta esta es una brocha de labios amo el formato de la brocha pero es que lo amo ahora yo nunca la he utilizado para labios desde la primera vez que la probé la utilizo para iluminar el lagrimal y me encanta me parece que aplica el producto tan bonito además que puedo ser más precisa para labios les digo no la he probado pero seguro que es maravillosa porque se ve que es precisa tiene también una buena firmeza pero es flexible miren ahora sí volviendo a la otra brocha voy a tomar el tono más clarito en la nariz me estoy poniendo los restos que me quedaron del más oscuro no estoy tomando más producto los dos me fascinan este sí para contornear para hacer la marca no una línea así súper marcada pero por lo menos un poco más intensa y el más clarito donde está acá y el más clarito para difuminar todo aunque yo normalmente en mi día a día solamente utilizo un color no tengo preferencia podría utilizar cualquiera de los dos pero sí me encanta me encanta me encanta yo normalmente me pondría primero el iluminador y después el rubor pero hoy lo voy a hacer al revés voy a utilizar entonces este como rubor con la misma brocha me lo amo es que me encanta me encanta y ahora sí llegó el momento del iluminador y lo voy a aplicar con esta brocha de Wet n White miren eso queda doradito queda evidente no tan natural como a mí me gusta pero aún así me fascina y yo siempre le paso la esponja mojadita encima me estoy poniendo un poquito de rubor encima del iluminador de verdad es que a mí me encanta mucho más así primero el iluminador y después el rubor como que la forma en la que se mezcla me ayuda a que se vea el iluminador más de mi gusto a mí no me gustan los iluminadores súper evidentes aunque este les digo que me parece que dentro de su sutileza es un poco evidente pero aún así me encanta pero le estoy poniendo un poquito de rubor y pues sí así es como queda entonces la paleta de Bisú vamos a aprovechar ahorita que no me está sudando la mano ¿ven? que no se mueve no se mueve pero con el agua sí vamos a ver qué sigue en la lista porque ya me tengo que ir a trabajar ahora vamos con algo de labios y creo que si han visto mis últimos videos no les va a sorprender porque lo he utilizado muchísimo un labial de Yuya de su línea de labiales mate este es el tono quédate que lanzó en una colección en algún momento después de que ya había lanzado incluso sus labiales velvet que son los que yo tengo todos los tonos pero de estos mates creo que tengo como cuatro no me acuerdo porque es que no los uso no me gustan no me gustan en mis labios quiero decir en estos videos yo hablo de mi gusto personal de lo que le va bien a mi piel de lo que le va bien a mis labios basándome en eso yo puedo decir que me gusta y que no para mí en mí entonces esos labiales mate de Yuya en mis labios no me gustan para nada yo tengo los labios ultra resecos y miren que yo bebo agua a mí me encanta el agua yo me paso todo el día bebiendo agua además de que me hidrato bien la piel pero los labios los tengo ultra secos de hecho me puse bálsamo antes de grabar pero ya se absorbió todo o sea ya no tengo nada para poder ponerme esto y que no me quedara tan seco lo que me encanta de este labial lo que me gusta es el tono me parece precioso y otra vez voy a hacer un swatch pero no sé por qué si me lo voy a poner en los labios yo creo que varias veces les he dicho que a mí me encantan los maquillajes naranjas para mí tanto en mis ojos como en mis labios y en mis mejillas son definitivamente mis favoritos pero estos naranjas estos así más apagaditos más tirando a ladrillo no tanto los naranjas neones encendidos aunque también me gustan pero los que son mis favoritos son estos así que cuando yo vi que ella lanzó ese set de edición especial donde tenía un labial nuevo y era un labial en tono naranja dije ¿por qué? obviamente yo no iba a comprar todo ese set porque no me gustan esos labiales así que para qué para qué los quería si lo único que quería era esto afortunadamente más adelante lo pusieron a la venta solo y entonces ya lo compré y me ha encantado el color y la fórmula yo la siento muchísimo mejor que los otros varios de ustedes me dijeron en la foto que yo les puse en las redes sociales que en verdad los habían reformulado y que ahora eran mejores y sí sí lo noto mejor pero es que siento yo que para mí les digo que por eso no podemos tener cosas bonitas no mi amor no te comas la luz no los labiales mate indelebles esos que están hechos para que no se te caigan tan fácil para que si te pasas las manos o si das un besito no se no se muevan no quedan bien en mis labios es que no 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 de ese estilo los que más me gustan como me quedan son los de Helden que tienen un video reseña de ellos por cierto y los de Crofacy que es una marca mexicana esos también siento que me quedan bastante bien que no hacen que mis labios se vean tan feos y además no los siento incómodos esos son otros que me encantan también tienen video por cierto voy a dejar esos links acá abajo en la cajita de información ¿por qué no? por si no los han visto y en este caso también la fórmula para mis labios ultra secos está mejor que los anteriores sin duda pero sigue sin estar perfecta yo prefiero sacrificar que un labial me dure mucho si me va a hacer ver mi labio bien si lo voy a sentir cómodo prefiero que no me dure mucho o sea prefiero seguirme lo reaplicando y otro problema que tiene este es que se me va por la parte de aquí adentro y una vez que yo me reaplico solo en esa parte me acepta reaplicar una vez más pero dos veces o tres veces ya no se ve súper apelmazado se agrieta así que creo que fácilmente este labial podría estar en la sección de me gusta me encanta pero es que la fórmula realmente no está mal yo creo que para un labio no tan reseco como el mío quedará muy muy bien lo vas colocando y se ve opaco además no se seca inmediatamente te da tiempo de trabajarlo me encanta el color y la última cosa que tengo por enseñarles es una bolsa y es que la estoy utilizando tanto me gusta muchísimo yo normalmente para salir por ahí no me gusta utilizar o no me suele gustar traer bolsas abiertas me suele gustar traer bolsas con cierre o con broche para sentirme más segura pero para ir al trabajo como vivo tan cerquita no tengo ningún problema y de hecho me están gustando más las bolsas que son así porque así meto mis cosas al fondo y aquí arribita meto mi desayuno por ejemplo o algún juguito que yo lleve y por eso es que me gusta tanto esta porque es muy muy firme que por cierto es de la web mi despensa artesanal donde yo compro mis shampoos y jabones y así es una bolsa hecha artesanalmente de una palmita que les mentiría si les digo cómo se llama no sé cómo se llama esto de aquí también es palma solo que está pintada pintada a mano y la bolsa está hecha a mano también pues sí es firme entonces puedo meter mi jugo mi café ahorita la vacié para enseñarles pero bueno si no aquí estaría primero mi paraguas luego mi cartera luego mis lentes y así todo se acomoda súper bien aquí y por eso me está gustando mucho no sólo en enero sino también en diciembre y listo eso era todo lo que les quería enseñar el día de hoy acuérdense de compartirme algunos de sus productos favoritos acá abajo en la sección de comentarios o si han probado algo de lo que yo les he enseñado y les ha funcionado diferente o les estaba gustando ustedes cuénteme platíqueme cosas acuérdense que estoy en Instagram y en Facebook como Carla Burelo y si esta es la primera vez que pasan por aquí los invito a que se suscriban dándole clic a mi cara que va a aparecer por ahí al final de este video y eso fue todo por el día de hoy espero que estén muy muy bien nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!